¡Hola! ¡Os estábamos esperando! ¿Ya les sabéis muchas cosas de México? ¡Pues venid, venid! Primero, los profesoraron todo en el pasillo. Cada clase fue trayendo información y trabajo sobre México. Por ejemplo, las fiestas. La historia, la comida y la ropa. La verdad es que hemos aprendido un montón de cosas. ¿Dónde está situado México? México está en América del Norte. México y España están separados por el océano Atlántico. La capital de México es Ciudad de México. Y tomó su bandera. La bandera de México tiene tres colores. Perreveranza. La comunidad. Los hombres que lucharon por México. El pueblo nos hablaba es el español. Su moneda es el peso mexicano. México es cuatro veces España. Quien vivía antes que llegaba Cristo a Colombia. La cultura colombiana son los que vivieron antes que llegara Cristo a Colombia. Los áctecos. Y los áctecos. Los áctecos. Los áctecos. Ellos se llamaban así mismo exuméxicas. Con una civilización rica y desarrollada. Las madres. La piedra favorita era el jade. Les gustaba mucho las multiméticas y la astronomía. Vamos a utilizar el número cero. Inventaron el calendario maya. Los han traído en el diente nueve. Sile y tomate. Aguacate y frijoles. Para el maíz y tapas. ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¿Me contás más cosas de México? México tiene 31 estados. Jalisco. Chiapas. Tabasco. Hidalgo. La comida. ¡Mmm! El México hace una comida muy buena. Chil con carne. Ajita. Espanada. Uncito. Pesadilla. Chas con guacamole. Enchilada. Chimichamba. ¿Sabes que en México existían muchos mercados? ¿Qué mercados existen? Existen tres mercados. El de las flores. Vendían flores, tramos y plantas para decorar el hogar. El de los mercados. Vendían animales, flores, artículos de magia. Y el de tianguis. Vendían alimentos. México tiene 32 estados. Cada estado tiene un traje diferente. El más conocido es el chorro mexicano. ¿Qué piensas hay en México? El más conocido es el cactus. Planta repadora. Sí, repadora. La ciudad de Pascua. 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 Hemos hecho actividades muy divertidas. Que eran miras con pinturas de dedos. Desclamos el blanco con el negro hacia así y salió el gris. Hemos hecho una brillanta. Hemos hecho papel de cera. Hemos hecho un guapo en plástico. Hemos hecho un guapo en plástico. ¿Qué ha hecho un guapo en plástico? Es un guapo en plástico. donde vive el jaguar, el desierto donde vive el coyote, la playa donde vive la tortuga verde, existen muchos animales más en México, la tierra, la natin, la mento, ajolote, hicimos muchos colpones de gatillos y nos quedaron súper bonitos. Y para acabar hicimos una cesta de inauguración para los papis. Bueno, pues ya hemos acabado. Espero que les haya gustado mucho.